Muy bien, alumnos, miren, vamos a entrar a Google. Bueno, ahí podemos poner la página que sería i2.appinventor.mid.edu Con esta ingresamos a nuestra cuenta. Recuerden que lo primero que les pide es... A ver, vamos a poner aquí la contraseña. Lo primero que les pide es su cuenta Google. Y con esa van a entrar. Ya estando ahí, para que se les facilite más la navegación, bueno, aquí nos aparece este recuadro. Vamos a darle a continuar. Vámonos al ícono del mundo y aquí le damos clic y buscamos nuestro idioma en español. Una vez que ya tengamos la plataforma modificada, nos aparece otra vez el letrero de bienvenida y le damos continuar. Vamos a proyectos y vamos a comenzar un proyecto nuevo. El nombre que le vamos a poner es práctica 1. Todo pegado. Le damos a aceptar. Y se carga lo que es la aplicación. Recuerden que del lado izquierdo tenemos toda la paleta, todas las herramientas. Luego tenemos el visor, cómo se vería nuestra plataforma, el celular. Luego tenemos los componentes y por último tenemos las propiedades. Entonces aquí la aplicación va a estar bien sencilla. Lo que vamos a hacer es irnos a interfaz de usuario. Verifique que hasta abajo tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, si le doy clic en medios, pues me van a cambiar aquí las opciones. Si le doy clic en disposición, me aparecen tres opciones. Para ingresar elementos a nuestra interfaz, vámonos aquí a donde dice interfaz de usuarios. Vamos a buscar en primer término una etiqueta. La vamos a jalar y la vamos a poner ahí. Luego vamos a agarrar un botón. Lo ponemos ahí. Solamente esas dos partes. Recuerde que en componentes, una vez que nosotros tengamos seleccionado un elemento, pues aquí podemos cambiarle lo que es el nombre, borrarlo, etc. Entonces no les vamos a cambiar el nombre, solamente vamos a trabajar sobre las propiedades de estos elementos. Por ejemplo, yo le voy a dar clic aquí donde dice pantalla. Los componentes y vamos a cambiar el color de fondo. Se lo vamos a poner un color gris claro. Y luego vámonos a donde dice... Bueno, creo que nada más es el color. Bueno, el título. Vamos a ponerle CeciTec. CeciTec. Ahí está listo. Ya que tenemos eso, vámonos ahora a donde dice etiqueta 1. La seleccionamos y vean como el panel de propiedades cambian todas las opciones. Vamos a cambiar, en este caso, el texto, que ya no diga etiqueta 1, texto para etiqueta 1. Vamos a borrar todo y nos va a quedar totalmente en blanco. Al momento de darle clic aquí, tal pareciera que desapareció la etiqueta, pero no ahí está, miren. Selecciono componente y aquí está esta parte seleccionada en verde. Vámonos ahora a botón 1. Y el botón 1 lo vamos a cambiar. Donde dice texto, vamos a ponerle dar clic y vamos a cambiar lo que es el color de fondo. Por ejemplo, un color rojo. El color del texto vamos a cambiárselo para que haga contraste, un color amarillo. Nada más para que vean las opciones que se tienen. Y ya tenemos diseñado lo que es la interfaz. Ahora, recuerden que siempre entramos en el modo diseñador. Vamos a darle clic, ya que tengamos lista nuestra interfaz, en el área de bloques. Porque vamos a comenzar la programación. Del lado izquierdo tenemos estas partes en colores. Siempre vienen por defecto. Y la parte de abajo nos van a aparecer de acuerdo a los elementos que tengamos en nuestra interfaz. Por ejemplo, tenemos screen 1, etiqueta 1 y botón 1. Para empezar a programar, lo que queremos es que... Aquí, miren, vámonos a diseñador. Cuando yo le dé clic, me aparezca aquí un letrero. Sí, eso es lo que vamos a programar. Entonces, nos vamos a bloques. Aquí en los bloques yo voy a elegir donde dice botón 1. Y lo primero que voy a observar es que me aparecen muchas piezas de rompecabezas. Las primeras son las que vamos a programar. Cuando yo le dé clic al botón 1, quiero que me ejecute. Entonces, esta de aquí la vamos a poner aquí en medio. Ahí está lista. Ahora, esa es la única parte que vamos a programar del botón 1. ¿Qué queremos programar? Pues que aparezca un texto en etiqueta. Entonces, vamos a agarrar aquí en etiqueta. Y nos van a aparecer otra vez un montón de piezas. Yo voy a localizar, poner etiqueta 1.texto como, que viene siendo esta. Viene color de texto, visible, ancho, alto. Pero yo voy a agarrar poner etiqueta 1.texto como, le doy clic y la voy a posicionar aquí. Ahí hizo clic. Si yo muevo aquí esta pieza, pues ya la otra está totalmente pegada. ¿Qué nos falta? Queremos poner etiqueta 1.texto como. Entonces, aquí tenemos que poner un cuadro de texto. Entonces, en las funciones de acá, nos vamos a donde dice texto. Y vamos a buscar con esta barra de desplazamiento, hasta mero arriba. Aquí tenemos unas comillas y un cuadrito de texto. Este lo vamos a jalar y lo vamos a poner aquí. Ahí está listo. Entonces, aquí vamos a poner el texto que queramos. Entonces, le vamos a poner, por ejemplo, este... Vamos a ponerle, Coahuila, un estado con energía. ¿Sale? Ahí le damos clic. Si yo le doy un arrastre a la primer pieza, la pieza café, todo lo demás va a estar ya bien junto y ya está listo. Pues, es todo lo que tenemos que hacer. A ver, tenemos tres piezas, ya está programado. Chequen aquí que dice mostrar avisos. No hay advertencias, no hay ningún error. Simple y sencillamente, lo que tenemos que hacer es darle conectar. Nos vamos al Companion. Nos va a aparecer el código de barras. Vamos a poner nuestro teléfono Android. Y vamos a escanear ese código. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Gracias. Gracias.